Hey hey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven Hey hey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Hey hey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo wey Hey hey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven, ven Ya te la sabes, sin detalles, de mi estudio y pa' las calles, no quiero que me fallen Que yo no les he fallado, sigo representando, ha dado malandro, ando, ando, ando Conectando donde quiera, le he bajado a la cahuila, le he entrado a la coyotera Que esperas, de un cabrón como yo, eso de eso de andar de estrella A mi nomás no se me dio, ya se chingó Hey hey, me guacha por la calle, dice párate wey Chequeca, aquí infecta, aquí en ciencia con su presencia, mala influencia para la infancia Este rap es peligroso, niños no traten de verlo en casa Que rebasa los límites de adrenalina, los puede volver adictos A pararse en las esquinas, a meterse en quina oina, o a chiflarle a sus vecinas como yo Hey hey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven Hey hey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Hey hey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo hey 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 hey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven, ven Si yo fuera Kila, el chileno lo guía, las celdas son muy frías y es muy mala la vida anida en el topo Un saludo pa' mis locos, que cada vez que salen topo Peligrosos criminales, mis carnales, en la jungla del toalento hay animales Que saben que no es cuento, que no existe el homicidio hasta que no aparezca el cuerpo Y ahora por abrir la boca, a quien le toca ir a la presa boca a boca con zapatos de cemento Hey hey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven, ven Hey hey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Hey hey hey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo wey Hey hey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven, ven Yo no se porque si al chile no va puapo, pero, pero cuando saco mi rollo maniaco Taco, taco, directo a los sentidos, mamazo oído, oído forajido Que le roba los suspiros a nenas que se alteran cuando queman Moviendo la cadera con mis rolas, hola chulas, lo que quieras Lo di, lo dije a Julieta, se lo digo a la más buena Hey hey, si Janet me guacha por la calle dice babo ven, ven Check, check a este cabrón, salió orcor que tu vibrador, apoco nom chiquita Eso, eso grita, que me excitas mami bonita Hey hey, si me ven, las mujeres en la calle dicen papi ven, ven Hey hey, si me ven, los cabrones arriba del cubo, cubo Hey hey hey, si me ven, los malandros en la calle dicen sácalo wey Hey hey, si me ven, las perritas en el table dicen papi ven late Don't say a thing, uhh, about the way you look me Bye bye I like the way, uhh, I love the way you touch me You're not practise me quê? If I do it, leave it toot it up And I drop it drop it till yeah makes it Men like you wanna tell me stop Add them like you wanna tell me stop it Ima do it do it do it till you can't take no more ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!